el reto de la gallina chillona participantes son 5 ellos tienen abajo de los 10 tienen a una gallina chillona entonces ellos tienen que caminar en puntitas en este ring vamos enseñemos el ring muchachos y de este lado tenemos a farrujito que se va a desquitar dice farrujito hoy si se va a desahogar entonces donde escuche el ruido de la gallina chillona pues va a meter los hinchazos vamos farrujito desquitate desahogate farrujito a la cuenta de 1,2 tiene que ser agachado 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 a la gallina ahi esta soble soble doble 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 cincho doble cincho agachado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no.